El equipo de Santa Lucía no se encuentra momentáneamente Atención que venía Santa Lucía A jugar dice Walter López Acá está haciendo el cazazo Gol 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 El sacachispa Ra, Ra, Ra Tratan Velázquez dejó a uno en el camino La deja ahora por derecha Vamos a ver si vienen con el centro Lo hacen, pero ángulo ahora sí Va a venir con el centro, de pecho ahí Rafinha, la pelota dentro del área Pedía falta Diego Ruiz, le va a quedar a Romario Que no hay nada, el cabezazo En la línea Atención, pelota dentro del área Viene el centro, salió Padilla La pelota sigue estando en juego Acá puede venir el disparo, no se animó Rafinha Que engancha, ahora saca la zurda, pero le pega Atención, esta puede ser Por la derecha, se viene el disparo De primera por parte de Jonathan Velásquez Rigoberto Hernández Veremos si se anima con el centro, pasó de largo la defensa Y esta puede ser, y Hernández Que sacó la derecha Marco Tulio Rivas, complicado, pero se mete al área Y esta puede ser, atención, viene con el toque Por abajo, ahí está Se va a animar Rodríguez, sacó la derecha La pelota que pica, ya la tiene Braulio Linares Dejar para Sánchez, que viene con el centro Peligoso el cabezazo Que va a ser Ruiz, viene con el toque Para Porras, que se anima, sacó la derecha Lo quiso sorprender ahí, hacer daño Con Cabrera, que la deja Con Ángel Porras, que sale de su zona Atención, que viene el tico con el centro El cabezazo de Romario, por abajo Gol 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 de los Jaguares Yo veo el centro desde la izquierda Y el remate de Romario Que es perfecto Picado para que no pueda llegar ahí Padilla A los 63 minutos de partido Lo que se viene para el Sacachispas En la 14 Acá viene el brasileño Sigue Romario, se va a meter Ay, lo quiso Romario Yoratan Velázquez, que va a meter la zurda Peligrosa Le pica Padilla Atención que se la va a dar a Romario Acá la tiene el brasileño dentro del área Tiene que retroceder Está fuera de su arco Acá viene el cabezazo Gol 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 De Santa Lucía Gol de los Jaguares A los 70 minutos de partido Le están dando la vuelta al marcador No lo puede creer Padilla Finalmente Walter López Y bueno, creo que se acalambró Me parece a mí que se acalambró Y no sé qué pasó Si está Rigoberto Hernández Que viene con el centro Peligroso Pedía en mano el asistente Y Walter López Dice Juegue señor Solo extendió las manos Y dice Vamos a seguir jugando Jugada arriba Viene con el centro De cabeza Otra vez De peligro Incluso no terminaría siendo tan malo Para el cuadro Los Jaguares Tiro libre Atención con esta Ángel Porras por abajo El rebote de Padilla Y hoy por hoy Lo muestra Atención Porque Walter López Dice Señoras y señores Se acabó Se acabó el partido En el estadio Las victorias Santa Lucía En condición de visita Consigue Una victoria más En el torneo Adiós al descenso